Debido al daño que se presentó en meses pasados en la tubería de gas, lo cual llevó a la suspensión de servicio y a la activación de algunos planes de contingencia para prestar el servicio de gas domiciliario, la tarifa tendrá un aumento en los próximos meses. Bueno, digamos que este mes de septiembre vamos a tener el incremento producto del gas natural comprimido que se tuvo que tener para poder suministrar el municipio de Yopal debido al daño que se dio en el gasoducto hace ya mes y medio aproximadamente, pero el incremento a nivel residencial puede estar alrededor de unos 15% y alrededor del 55% para el sector comercial. Según la gerente de gases del Cusiana, el incremento no será significativo y se dará según el estrato. Bueno, digamos que el más significativo, estamos hablando de un estrato 5 y estamos hablando de aproximadamente 5.000 a 6.000 pesos más de lo que acostumbradamente él paga, cancela a gases del Cusiana. Y el menos es estrato 1 y 2, pues el estrato 1 aproximadamente va a ser unos 14, 15 pesos más y en el siguiente estrato que es el 2 podríamos estar hablando de unos, no recuerdo la cifra exacta que tenemos ahí, pero estamos hablando más o menos de unos 200, 300 pesos, que es lo que aproximadamente se está dando, un 10% de lo que normalmente él paga. Este incremento es por el costo que tuvo el gas utilizado para el plan de contingencia y será en la factura de los meses septiembre y octubre. Este incremento lo que está cubriendo es el exceso, el precio de gas que se presentó con el Pozo Curiara y el comercializador Secolsa. Pues gas, pues Yopal Casanari cuenta con una tarifa preferencial dada por Ecopetrol desde el Pozo Floreña. Entonces al comparar la tarifa Pozo Floreña con Pozo Curiara, pues hay una diferencia que supera el 100%. Gracias. Gracias. Gracias.